¿Qué tal chicos? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Cruiser Kings 3. Ya conocemos la fecha de lanzamiento de Tours and Tournaments, llega el 11 de mayo, chicos, eso es bastante, bastante pronto. En un mes, apenas, ya tendremos el segundo gran DLC de Cruiser Kings 3. Que la verdad, que más allá del DLC de lo que penséis y tal, del mismo, es decir, tema actividades, tema hacer más entretenido en el tiempo de paz, que igual para muchos de vosotros no es interesante, lo que es el parche, la 1.9, pinta una absoluta barbaridad, va a mejorar el juego gratamente, temas como las regencias, que ya veremos mañana seguramente en el diario de desarrollo, temas como todo el rework de los hombres de armas, los grupos políticos de los vasallos, etc. Pinta muy muy guapo el nuevo parche y tengo muchas ganas de jugar principalmente por eso, más que por el DLC en sí. Y bueno, como anuncian que llega el 11 de mayo, nos ha anunciado también el Season Pass 2 y además, de forma, en mi opinión, mucho mejor que el Season Pass que hubo de lanzamiento. Este es un conjunto de DLCs que van a salir a lo largo de este año y que, bueno, si los compréis en conjunto, ahorrarás como un 27%, porque, si no me equivoco, pues es un DLC de eventos que serían 5€, un DLC grande que serían 30€ y un DLC mediano que serían unos 14€, ¿no? Un DLC de inmersión. Entonces, tío, totalmente, o sea, es que literalmente por 5€ más, creo que te costaría el Royal, el, el, el Real Corp, no, perdón, el, el de los, el Tours and Tournaments, te van a venir todos los DLCs, entonces yo creo que obviamente la opción es esta. Y digo que me gusta mucho más porque en este caso nos están anunciando en qué van a, en qué va a consistir todos los DLCs de este, de este Season Pass, lo cual me parece mucho mejor que lo que hicieron con, con el Royal Corp, que efectivamente no sabíamos absolutamente nada de lo que iba a venir, y por ejemplo el DLC a mí del Royal Corp, pues me decepcionó bastante, ¿no? Entonces, siendo, esto ya lo juzgaréis cada uno, si os lo compréis o no, obviamente me parece que es como buena opción, ¿no? Bueno, con un CK, con el capítulo 2, tu y tu relleno, bueno, bla, 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 bla. El primer DLC, Tours and Tournaments, bueno, ya sabéis en qué consiste más o menos. Luego, Wars of and Warden, no, Wardas y Guardianes, que es el segundo DLC, esto es un pack de eventos por 5 euros, dice, en este paquete nuevos eventos dotan de una mayor profundidad e interacción en el desafío de criar y educar a los hijos, ya sea su padre, madre, tutor o guardián, las personalidades de los niños y los adultos pueden chocar cuando estos últimos se muestran obstinados o decididos, y se resisten al conocimiento de sus mayores, una orientación firme, sin embargo, puede forjar un vínculo para toda la vida entre generaciones distintas. Bueno, este DLC, ya sabéis que se votó, entre varios, entonces salió este, va a ser el siguiente DLC que llegue, han dicho que llegará en el tercer cuatrimestre, si no me equivoco, voy a mirarlo por aquí, porque creo que lo había colocado por aquí, en el tercer cuatrimestre de este año, pues llegará, ¿vale? Luego, el nuevo DLC, que esto lo han revelado hoy, por primera vez, es el siguiente pack de inmersión, recordad que hemos tenido uno con los nórdicos, otro con Iberia, y el tercero se va a centrar en Persia, sé que para muchos de vosotros va muy lento el tema de los packs de inmersión, pero bueno, al menos nos cuentan ya que va a llegar para Persia, entonces, pues muchos de vosotros, si os llama el tema de Persia y tal, pues obviamente os vais a querer hacer con este DLC antes, ¿no? Este próximo paquete de sabor se centra en las luchas por el poder del territorio entre ríos Eufracet, del Eufrates y el Indo, a medida que el poder del califato Abasí comienza a entrar en declive, se incorporarán gobiernos y formas religiosas nuevas para resaltar la historia y la cultura de esta región dinámica. Me gusta mucho, me alegra un montón que salgan de Europa, en cierta medida el DLC de Tours and Tournaments también es como muy europeo, medieval, y bueno, pues eso, que una región más vaya a ser interesante, pues ya sabéis que me parece bien, en general creo que los DLCs de inmersión tendrían que ser más temáticos y holísticos y cubrir más cosas que no son una región, porque va como muy lenta la cosa. Pero bueno, supongo que llegará un punto en el que habrá habido ya como muchas expansiones grandes y pasarán a lanzar más DLCs de inmersión al año, ¿no? En mi opinión incluso, yo por mí no haría DLCs de eventos, no me gustan del todo los DLCs de eventos, ya hablé mucho de esto cuando salió el de Friends and Foes, prefería que hubiera dos DLCs de inmersión al año en vez de un DLC de eventos, pero entiendo que obviamente cuesta mucho menos esfuerzo desarrollar esto que un Legacy of Persia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo ganas de ver esto de cara a la región, ¿no? Porque ya sabéis que una vez se hace Tours and Tournaments y el Wars and Wardens, vamos a estar bastante tiempo sin que mejore la forma holística del juego, ¿no? Porque al final dices, jolín, cuando sea el Legacy of Persia, pues dirás, coño, el Legacy of Persia está más o menos guapo o tal, pero claro, el resto de regiones no mejoran nada, ni tiene por qué introducir nada este DLC que... ¿Cómo decirlo? No tiene por qué introducir nada este DLC que vaya a mejorar de manera general el juego, no tiene por qué introducir una mecánica nueva ni nada así, ¿no? Y bueno, si compráis este pack, nos traen un paquete de ropa exclusivo que se llama Elegancia del Imperio, centrado en los atuendos e insignias del emperador Enrique II del Sacrimpiedad Romano y la emperatriz Cunegunda. Este paquete no solo incluye nuevas prendas, sino también coronas y otros accesorios de realeza históricamente precisos. Bueno, como veis individualmente, pues el DLC costaría 48 euros, el pack completo. Si os compráis esto, pues te ahorras 13 euros, que es prácticamente lo que vale un DLC de inmersión. Y bueno, obviamente, pues, si te interesan estos DLCs, pues la dirección en la que ir, ¿no? Como digo, el último DLC, el de Legacy of Persia, saldría en el último cuatrimestre de este año, o sea que podríamos estar hablando de noviembre o incluso diciembre. Así que bueno, en ese aspecto, pues un poco de calma. La buena noticia yo creo que es Tours and Tournaments, que llega un poco antes de lo que pensábamos. Me parece una gran noticia en ese aspecto, así que estoy contento y tengo muchas ganas de jugarlo, ¿no? Bueno, deciros también que han sacado como información del DLC este de Elegancia del Imperio en el último diario de desarrollo. Vamos a echar un vistazo. Vale. Elegancia del Imperio. Hola a todos, soy Nils, el principal artista de personajes. Bueno, aquí estamos viendo un poco el DLC, ¿no? La temática esta vez es elementos que merecedores de emperadores y emperatrices. Así que el tema un poco es la elegancia, ¿no? Lo estamos viendo por aquí, cómo han vestidos. Hemos intentado que sea históricamente representativo y hemos sido dirigentes investigando. Aquí vemos, por ejemplo, cómo han representado el manto de estrellas de Enrique II. ¿Vale? No sé si lo utilizó realmente el emperador, pero bueno, que lo han querido meter. Y el gran manto de San Kunegunda. ¿Fue santa esta señora? No lo sabía. Aquí estamos viendo, pues eso, cómo los utilizan de capas. La verdad que está muy chulo. Ah, esto es un poco... A ver... No te vas a comprar el Season Pass por este DLC seguramente, pero bueno, es como un regalito que está guay que te den por comprártelo. Aquí estamos viendo la corona de Kunegunda. Muy chulo, obviamente. La corona de Gil de Sein. Y aquí vemos algunas ropas también de la época. La túnica de Enrique II. Espadas, cetros... Y la ropa femenina también. Utilizando una imagen de Enrique II de Kunegunda de la Catedral de Bamberg del siglo XI. Y bueno, ya aquí los tenemos definitivamente, ¿no? Vestidos como tal. Que esto, claro, yo digo que si jugas en el saco de Imperio Romano, pues igual utiliza estas ropas. Pero es que es como... El saco de Imperio Romano tampoco tiene nada especial, ¿no? Bueno, y aquí... Un nuevo círculo. No sé cómo se traducirá esto. Basado... Un anillo. Un anillo para la cabeza, supongo. Basado en la corona funeral del siglo XII de Ana... De la reina Ana de Antioquio. Y luego un nuevo mostacho. El nuevo mostacho real, ¿no? Y poco más. Obviamente iremos sabiendo más de todo esto en el futuro. Y bueno, ya me diréis qué pensáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.